Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la oración de la mañana de hoy viernes 10 de febrero de 2023. Les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en manos de la Santísima Trinidad, nuestro único Dios verdadero, tres personas distintas. Pidámosle al Padre la gracia de poder adentrarnos en lo más íntimo de su ser, para que seamos colmados de muchas bendiciones durante este día. Padre amado, te queremos dar gracias por todo lo que nos ha regalado hasta el día de hoy. Tú eres un Padre providente, un Padre amoroso. Padre del Cielo, ayúdanos en esta hora de la mañana, para adentrarnos en espíritu de oración, con corazón agradecido. Ayúdanos, Padre del Cielo, con la fuerza de tu Santo Espíritu, para darte la alabanza que tú te mereces. Porque tú eres santo, tú eres poderoso, tú nos has creado por amor y para el amor. Por eso te alabamos y te bendecimos, te glorificamos en esta hora de la mañana. Levantamos nuestras manos en adoración, en alabanza. Señor, nos unimos a toda la creación para glorificar tu nombre. Nos unimos a las bestias del campo, a las aves del cielo, a los peces del mar. Nos unimos a todos los monasterios, a toda la vida contemplativa que a lo largo y ancho del mundo se han levantado desde muy temprano para pararse en la brecha en oración, para proclamar tus maravillas en medio de su alabanza silenciosa. Señor, gracias por todo lo que haces con nosotros y por nosotros, y por eso te pedimos, nos envíes la gracia de tu Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a morar en el interior. Ven a poner tu morada en cada corazón de los que estamos en este momento de oración. Sopla, Espíritu Santo, sopla fuerte, en esta hora de la mañana, sobre toda tu iglesia. Estremece, Señor, a todos los cristianos. Tú, que eres el alma de la iglesia, ven a habitar en el seno de tu iglesia. Ven a moverte en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes, en todos los líderes religiosos. Ven Espíritu Santo de Dios, a orar sobre todo el laicado, sobre todas las personas que día a día buscan tu voluntad. Ven Espíritu Santo de Dios, entra en la mente, en el corazón de cada uno de nosotros. Ven a ungirnos, ven a renovarnos. Ven Espíritu Santo de Dios, porque necesitamos de ti. Sin ti, Espíritu Santo de Dios, estamos perdidos. Ven Espíritu Santo de Dios, ven a morar en cada uno de nosotros. Como la lluvia, que cae y no regresa, hasta empapar todo, con su bendición. Con este canto, rocío de tu Espíritu, haz que caiga tu lluvia, Señor. Como la lluvia, que cae y no regresa, hasta empapar todo, con su bendición. Con este canto, rocío de tu Espíritu, haz que caiga tu lluvia, Señor. Fecunda, con torrentes de gracia. Fecunda, derrama tu fresca unción. Fecunda, hasta que ya no quede nada, marchito en mi corazón. Fecunda, con torrentes de gracia. Fecunda, derrama tu fresca unción. Fecunda, hasta que ya no quede nada, marchito en mi corazón. Como el incienso, que sube a tu presencia, lleva mi vida a tu corazón. Fecunda, con tu abrazo. Fecunda, con torrentes de gracia. Fecunda, derrama tu fresca unción. Fecunda, derrama tu fresca unción. Fecunda, hasta que ya no quede nada, marchito en mi corazón. Fecunda, con torrentes de gracia. Fecunda, con torrentes de gracia. Fecunda, derrama tu fresca unción. Fecunda, hasta que ya no quede nada, marchito en mi corazón. ¡Muchito en mi corazón! ¡Muchito en mi corazón! Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versos 31 al 37. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, hoy nuevamente nosotros decimos, todo lo has hecho bien. Tú eres nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Señor, en esta hora de la mañana, te queremos pedir que camines también por nuestra vida, como atravesaste la Decapolis. Entra en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Entra en nuestra familia, en nuestra comunidad. Tu presencia, Señor, transforma, sana, libera, purifica. Señor, te pedimos, como aquellos hombres, como aquellas mujeres que estaban alrededor tuyo, que te presentaron a este hombre, que era sordomudo. Te pedimos, Señor, que vengas, que te quedes con nosotros, que no nos abandones, que no nos sueltes ni un solo instante. Llévanos a solas, como lo hiciste con aquel sordomudo. Y ayúdanos, Señor, para que se suelten nuestras trabas. Pronuncia esa palabra de ábrete sobre nosotros, que muchas veces tenemos bloqueos interiores. Ven a sanar con el poder de tu palabra, Señor, todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Consagremos la jornada del día de hoy, al amparo del Señor, el que tanto nos ama, nos proteja durante este día. Te entregamos, Señor, los quehaceres, las dificultades, las fatigas de esta jornada. Presentamos, Señor, a los enfermos, a aquellos que nos han pedido oración, a los humildes, a los necesitados, los que no tienen pan. Te presentamos, Señor, nuestro trabajo, la labor que realizamos, Señor, cada día. Te presentamos, Señor, también nuestras necesidades. Ayúdanos en este día, Señor. Unámonos a la alabanza de toda la iglesia con el cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, pedimos tu auxilio, Madre del Cielo, durante todo este día. Y a ti, Señor, la bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos ustedes, que tengan un día lleno del amor y la gracia del Señor.